Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Erika Flores, consultora de Level y me presento en campaña número 7. Me llegó el pedido en la mañana y pues ahorita apenas lo estoy abriendo. Viene sellada mi caja. Yo según iba a hacerlo temprano, pero tuve que hacer unas cosas, por si muchos no lo saben, en México. Es Día del Niño, este fin de semana. Y pues me tocó hacer paquetes para los niños. Yo hago banderillas, hago pizza, pizza casera y papitas. Ahora quisieron papitas y pues les hice con papitas. Entonces, pues me puse a... perdón. Me puse a ir a hacer. Me puse a hacer y pues ya no me dio tiempo. A ver, lo primero que veo... ¡Ay! Veo muchas cosas. Me mandaron una muestra de... si se ve oscuro es por... porque ya estoy grabando de noche. Mi... ¿cómo se llama? Mi aro de luz se descompuso y pues se va a ver un poquito oscuro. Entonces, miren. Me llegó esta muestra que se llama Magnat Exclusive. Yo imagino que ha de ser nuevo. Es que es todo bueno. Todos los perfumes de hombre huelen muy rico. Dice, perfume herbal aromático inspirado en el hombre que redefine el éxito sofisticado aceite esencial de... ¡Ay, Dios mío! No entiendo. Ni con los lentes sofisticados aceite esencial junto con la naranja roja de Italia brinda una frescura intensa y pasa el hombre para el hombre que sabe que el éxito es compartir y disfrutar experiencias exclusivas. Entonces, esta debe ser nueva. Acá veo... me pidieron un paquete del paquete del Blue. Ahorita les voy a decir lo del recalgo de constancia que ya me llegó. Venía así, este, en 500 pesos. Está súper bien el paquete porque imagínense, luego este cuesta más caro y el otro más. Este solamente cuesta 400 y pues ya los pequeños. Esperen, miren. Como les decía, llegó este paquete. También... Seguimos, esperen. Es que ahora no como de ni un. Me pidieron dos desmaquillantes de Level. De hecho, estos venían en oferta. Venían uno en 170, 180 y los dos venían por 320. Entonces, a mi clienta le gustan mucho sus desmaquillantes y me pidió dos de una vez porque sí se los acaba rápido. Yo nada más me echo poquito. A mí sí me duran un poquito más. Pero estos salen buenísimos. Dice que ya he probado de otros y que no le funcionan. Y estos sí le funcionan. Entonces, se le llegaron sus desmaquillantes. Alcancé un pack y me mandaron estos tres. Ya saben que no lo regalan. Todo lo venden. Entonces, alcancé un pack, un pack de pedido y me llegó el July, el Blue Gracial para ponerlos en stock y el Mítica. Todos estos para ponerlos en stock para venta. Ahorita que va a venir el Día de las Madres, pues puede ser una buena ganancia. Entonces, también pedí la Sweet Black Intense. Es la Sweet Black. ¿Se acuerdan que les había dicho que me había pedido la Sweet Black Intense y que como que no me gustó? Ah, pues. Pues. Pues entonces me pedí la normal. Entonces, voy a probar esta a ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal está. Y pedí, bueno, era Día del Beso, Semana del Beso, Campaña del Beso y pedí varios labiales. Bueno, aquí hay unos, otros labiales, estos son un delineador punta plumón de Saison, de alta precisión. Este también sale, sale muy bueno, tiene muy buena pigmentación, pinta negro. Y este es uno tipo gel que también pedí, venía de oferta, lo pedí para ponerlo en stock. Todo para entrega inmediata, para que no, para que, para que, no digan que no. Pedí labiales, a ver, este. Este me lo pidió una chica, ese es su, su labial, rojo vintage. Es un color que, la verdad, está muy bonito y se le ve allá precioso. O sea, la verdad, me gusta cómo se le ve. Entonces, se le termina y me lo vuelve a pedir y me mandó un mensaje y me dice, oye, ¿me traes mi labial? Y le dije, ok, sí, sí te lo traigo. Y, de hecho, venía en oferta. Este venía en 105. A ver, pedí varios labiales, porque no me pidieron, estos yo los pedí para, para venta. Varios labiales Duo Tattoo. En este caso pedí el rojo Invencible, el rojo Tentación, el vino Atractivo, el Nude Cocoa y el pimienta caliente. Estos son para, para venta en stock. Una, una de mis primas me pidió, había un labial muy bonito, cafecito, que se llamaba rojo de sire, marrón de sire. Y que creen que ya no está, ya no está y ella lo quería. Y pues ni modo. Ay no, ahora sí, me cansé demasiado, disculpen, tengo mucho sueño, pero dije, yo tengo que traerles el video porque les voy a enseñar la guaflera, les voy a enseñar la guaflera. Entonces, ahorita pedí estos labiales para ponerlos en stock, porque venían de oferta y pues también a mis pimientas se los voy a dar a precio de oferta. Otros labiales que también pedí en stock y que me pidieron, les voy a comentar, el que me pidieron fue este tono flamingo. También estos venían de oferta, estaban en 95, entonces tenía el flamingo, venía el plum y otro, y el wine. Bien, estos me los pidió mis clientas, son dos clientas diferentes, me pidió estos. Ajá, y yo me pedí otros tres, o sea, yo ahora sí dije, de hecho mi pedido no es muy grande, pero bueno, no grande de muchas cosas, pero grande de dinero sí. Entonces, yo me pedí tres labiales, ah no, otra chica me pidió el Blossom Nude, que en una ocasión le vendí un labial porque subí labiales para aventar y me había puesto yo el Blossom Nude. Y me dice, oye, dice, oye, está muy bonito ese tono, dice, ¿cuál es? Y le dije, ah, le digo, no me acuerdo, le digo, pero te digo, ya chequé y me dijo, cuando vengas me pides este labial. Es el Blossom Nude, es un tono nude muy bonito, queda bien, asienta bien a todo tipo de piel. A las pieles medias, como a mí, o sea, me queda un tono nude muy bonito. Y pedí dos labiales extras, que es Wine O'Clock y Ruby Red. También, porque ya es el último, también, yo me pedí, a mí me encantan los labiales, o sea, gustos, gustos culposos. Me gustan los labiales, los de Level, pero los estos, los Infinity, Infinity Absolute, me gustan. Y ahorita venían a un super precio, venían en 120. Pues ya no perdí la oportunidad y me pedí este tono. ¿Qué sería siendo el rosa latte? Déjenme ver, vamos a ver. Según yo, lo vi, lo vi rosa. Pero ahí son, sí, sí, es un tono nude. Ay, es que ahorita sí, se ve como café, pero es como un nude, nude rosita. Nude rosita, porque a mí iba a pedir, honestamente me iba a pedir uno de los, de los de siempre. De los que ya me había pedido, pero siempre me gusta cambiar, tener nuevos tonos. Pero últimamente también me he dado cuenta que pido tonos iguales, entonces. Pero esta fórmula, en especial esta fórmula, a mí me gusta mucho porque no se sienten secos los labios, no se sienten así feos. Se sienten muy bien los labios, entonces, en este caso, a mí me gusta, te dice que es el rose latte. Y sí se ve como un tono cafecito, cafecito como un mocha, un latte. Un, 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 un cafecito, cafecito de chocolate. Y, catálogo de campaña número nueve, ya estamos en la nueve. En la nueve, el de Sison, o, vamos a ver si hay algo de Fertivira, o Fertivira. Ah, miren, lo nuevo, ok, no sé si sea lo nuevo, son el kit de cejas, como el de Lebel. Bueno, estos ya saben que los veo rápido. Y, y aquí veo el premio de constancia, el premio de constancia. Miren, este súper, este súper oferta, este. Pero, ¿qué creen? A mí me ha pasado que me dicen que la tapa se le, o sea, sí es muy buen producto, pero la tapa se tira, y luego hace un manchadero. Más, no el producto, sino el, no, no en el, en el ojo, sino en el, en la, en la cosmetiquera, porque se zafa. Entonces, la verdad, sí está. Ay, perdón, perdón. Miren, dos a ciento noventa y nueve de los labiales, esto en campaña nueve. Y, me echaron el producto de campaña número, este va a ser para campaña, de campaña ocho a la campaña nueve, te pides en la ocho y te va a llegar en la nueve. O sea, ahorita en la siete, no cuento. Para que vean, el pack ganador, que vendría siendo un perfume Vela, un perfume Live Intense, y un labial Rouge, y un set de brochas. Si lo quieren vender, pues ya. O un procesador, que dice que, es para 700, dice, partes, dice, potencia 135 watts, dos velocidades, interruptor de seguridad, capacidad de 700 mililitros, cuchillas de acero inoxidable. También está, está Padriurix. El, 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 del Evel. Cambió de presentación, o le, o le metieron algo más. Dicen, no transfer, licitación, duración. Déjenme ver, es que, que me llama la atención. No, nada más suelta los labiales. A ver, llegó este, que es el Hot Sale de México, productos desde 172, 79. Hay labiales, hay, 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 relojes, hay aretes, eh, morrales. Dice, lo mejor de precios insuperables. Esto es de Éxica. Las facturas que hay que ver. Si tienen que verla, porque si no, ¿cómo pagan? Y, después de, de esperar, así me llevó la, esta. Dice, dice, guaflera Holstein. Dice, características, advertencia de reducir el riesgo de choque eléctrico, no sumerja. Bueno, si ya lo sabemos. Que no. A ver, vamos a ver. Dice Holstein, gracias. ¡Uh! Tiene una póliza, vienen los conesteles, y viene la señora guaflera. Así es. Se ve, se ve bonita. El teflón se ve, se ve macizo. Vamos a tener que probarle con, con la, con los waffles. Para los que no sepan, también vendo waffles. Hago waffles, hago, hago donitas. Y, y de hecho, yo había dicho, ya tengo otra guaflera, ¿para qué quiero otra? Pero, tampoco me llamaba la atención el pack de productos. Entonces, dije, prefiero, prefiero la guaflera, que sé que la, tal vez la voy a ocupar, o la vendo, o la guaflera. Mira. No, me la voy a quedar. Dice que es guaflera sandwichera. A ver, vamos a ver. Por acá hay un instructivo. Está, de arriba, es un tono así, no es como brilloso, porque no ven que luego viene así como un tono brillosito, no. Es un tono como, como mármol, así como marmoleadito, como, como mate. Miren, es así, como, han, han visto las, 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 ¿cómo se llama? Las ollas de, las sartenes de teflón, pues, más o menos así. O sea, más o menos así, así como, como arriba del tefloncito. Dice, máquina para galleta tipo waffles de dos puestos. Dice, instrucciones de seguridad. Bueno, que no lo desconectes, conserve las instrucciones, solo para uso doméstico. Prepare la mezcla de waffles siguiendo la receta seleccionada. Levante la tapa, cubre la superficie. Verifique y confirme. Abre el producto con cuidado de no quemarse. Vierta la mezcla. Después de los huevos estén listos, con un guante de cocina. Perdón por bolbucear, pero estoy leyendo rápido. Si no cocina. Si cocina más de un lote, después de retirar el primer lote, le dije que el artefacto se enfrió por cinco minutos. A ver, a ver, a ver, a ver. Si cocina más de un lote, de un lote, ¿a qué se refiere? Retirar del primer lote el artefacto se enfrió unos cinco minutos y luego coloque el lote siguiente. No usar el artefacto, chale, por más de quince minutos consecutivos. O sea, o calienta mucho, o calienta mucho, pero pues... Yo les puedo decir que yo cuando hago, bueno, cuando hago waffles, son como veinte minutos a media hora. Y aquí me está diciendo que... Ay, no sé, me está dando miedo. Limpie las superficies interiores. Bueno, entiendo por qué no quieren que se sobrecaliente el producto. Entonces, porque sí, hay gente que, pues, va a trabajar, trabaja haciendo waffles y, pues, van a dejar constantemente prendido, pero, y, pues, no es la... Según... Es para uso doméstico. Se limpia la superficie interior y exteriores de un paño húmedo con una esponja suave, dejar con un paño suave. Eso sí lo sé. Para quitar la mezcla dura de la capa. Vierta una pequeña cantidad de aceite en la masa endurecida. Después de cinco minutos, voy a tener que hacer un video. Voy a tener que hacer un video. Ah, miren, si vienen. Si vienen recetas. Waffles de vainilla, waffles de frambuesa y limón, waffles de chocolate, waffles red velvet, waffles de canela y azúcar, waffles de arándano, waffles de caramelo, waffles de fresa, waffles de coco, waffles de pizza. Waffles de cereza. Acá bien entretenida. Está muy bonita. Voy a hacer a lo mejor un video, un video haciendo unos waffles con esta para ver y para decirles también cuánto tiempo funcione. No sé qué tan... Bueno, tengo que ver cuánta mezcla le cabe. Porque... Y sí, sí cierra bien. Bueno, yo me he fijado que hay veces que hay waffleras que no cierra. Y esta, miren, cierra. Tiene aquí su seguro. Entonces, cuando usted la usa, la cierra. Y entonces el waffle empieza a crecer. Entonces, bueno, empieza a inflar. Entonces, hay veces que si tú la sobrellenas, empieza a salir todo por los lados. O sea, siempre se salito a todos los lados. Entonces, eso sí no les recomiendo. Entonces, siempre hay que fijarse cuánto es la cantidad que se tiene que poner. Yo tengo tacitas medidoras. Pongo un cuarto de taza, tres cuartos de taza, a modo de saber cuántos waffles son los que tienen que hacer. Pero creo que ya hablamos demasiado de waffles. Muchas gracias por verme. Les mando muchos saludos. Este fue mi pedido. Fue la wafflera. Wafflera, wafflera. Y espero que se la pasen muy bien. Soy Erika Flores, consultora de Level. Y nos vemos en un próximo video. Y vemos a ver si hago más videos. Ay, Dios mío. Es demasiado trabajo. Pero tengo ganas de hacer videos de chismecitos, chismecitos de Level. Desde hace mucho estoy, pero no tengo el tiempo. Pero ahorita estoy contenta con mi wafflera. Espero que estén bien. Cuídense mucho. Muchas gracias. Bye.